Adivinen el elemento del dragón, parte número 4 Empezamos con este Dragón Fausto Uf, este es un clásico, amigo Déjame pensar, déjame pensar, boludo Ah, este es puro, natura, fuego y luz Escribimos Fausto y no, nada que ver, ¿qué dije? Pelico, luz, nada, ni siquiera estuve cerca Siguiente dragón, vamos por este Art, ri, natura, puro, luz y tierra Arder No, solo tenía tres elementos, boludo No, no la tenía ¿Y por qué Conya tiene el elemento puro en su espalda? Última oportunidad, Dragonic Vamos por este Celestial Bueno, natura, sí o sí, tierra, legendario y luz Tienen que ser esos, por favor Celestial ¡Ay, no! Me equivoqué con el tierra y el legendario Ay, me tocaron dragón y es clásico ¿Cómo no lo voy a poder adivinar? Dale like y suscríbete para la siguiente parte